Hace unas horas atrás, Chile ha decidido en elecciones primarias quiénes han de ser sus candidatos para la presidencia de esta nación sudamericana. A ver, en primera, la noticia que ocurrió como un reguero de pólvora es que el señor Jadeu, espero pronunciarlo bien, el personaje que tenía todas las posibilidades de ganar en primera y segunda vuelta frente a cualquier candidato de la izquierda, no estará en el proceso electoral porque se impuso el señor Boric, Gabriel Boric. O sea, que no estará Jadeu, sino que va a ser el candidato el señor Boric, Gabriel Boric. Desde la derecha tenemos que, bueno, ahí la cosa no había mucho que esperar, está un antiguo aliado de Sebastián Piñera, un viejo pinochetista, el señor Sebastián Sichel. Bueno, hasta ahí parece, en ese terreno no hay mucha cosa. Chile vamos, que es de la derecha, y apruebo dignidad de la izquierda que tendrá como candidato a Gabriel Boric. Ahora, sobre Gabriel Boric hay muchas cosas que preguntar, sobre todo. ¿Hasta qué punto va a asumir una verdadera posición en defensa de los más vulnerables? Y desde aquí, desde Prensa Alternativa, le formulamos preguntas muy directas a Gabriel Boric. ¿Qué tipo de posición tiene usted? Porque cuidado con esa izquierda o enejera, señor Boric. Y se lo decimos con mucho cariño y respeto. Porque esperemos que ese fantasma no esté rondando los verdaderos... Que no esté rondando el escenario político chileno. Porque está en toda Latinoamérica. Boric, la pregunta es, ¿usted o el entorno suyo tiene financiamiento de ONGs internacionales para bancarle el estilo de vida que lleva usted o alguno de los suyos? Yo sé que el señor Boric es un hombre que lleva una vida modesta. Tengo entendido que incluso siendo abogado, como muchos latinoamericanos, vive en la casa de sus padres, por ejemplo, que no está mal. Que no está mal, que es una realidad, que es impuesto. Pero la pregunta, señor Boric, ¿el proyecto político que usted representa tiene vínculos con ONGs estadounidenses, europeas, que tienen una agenda puntual que no necesariamente representa los intereses de los más vulnerables en Chile y sí representa una agenda globalizada, global? ¿Hay algún dinero del señor George S. dentro de las ONGs, el entorno suyo? Preguntas que no podemos dejar de hacerlas en este momento. Preguntas que pueden ser incómodas en este momento. Pero mejor hacerlas ahora que luego sorprendernos por realidades que nos dan contra la pared. Jota, pero el señor Boric es un hombre joven. Bueno, y voy a citarlo literalmente, ser joven no es garantía de ser el perfecto para el proceso político. Jota, lo que tú querías es que el candidato fuera un comunista. No, lo que quiero para los chilenos es que tengan la posibilidad de tener las opciones de derecha e izquierda tal cual, que haya claridad. Y quiero, con todo cariño para el pueblo de Chile, que tengan un debate político transparente, duro probablemente. Y una de las preguntas que no podemos dejar de formular es ¿Cuánta influencia ONG hay en torno de la propuesta política del señor Boric? Que viene de uno de los lugares más difíciles de la geografía chilena. Viene muy del sur el señor Boric. Que viene sin pertenecer a la gentita, a la élite de Santiago. Y quién sabe, esas pueden ser puntos a su favor. Quién sabe, viene con una agenda interesante también de desmilitarizar la zona de la Araucanía. Sí, pero lo que Chile no puede darse lujo es de tener otra bachelet en el gobierno. Voz de la Patria Grande Luego de una intensa jornada electoral que convocó a más de 3 millones de chilenos, ya se conocen los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre del presente año. Por el lado de Apruebo Dignidad, Grupo de Izquierda, Gabriel Boric, miembro del Frente Amplio, derrotó de manera sorpresiva a Daniel Hadoué, militante del Partido Comunista, alcanzando más del 60% de los votos. En este caso, es difícil no pensar en el voto cruzado. Estrategia impulsada por un sector de la derecha que consiste en votar por Boric para evitar que Hadoué salga elegido. Y es que hace tan solo unos días las encuestas. Clásico aliado de la derecha, colocaba al alcalde de Recoleta como gran favorito en estas elecciones primarias sobre Gabriel Boric. Boric, quien fuera diputado entre el 2014 y 2018, se considera un candidato de centro-izquierda. Sin embargo, esto no ha logrado que el candidato no dudara en criticar a los gobiernos de Venezuela y Cuba. De hecho, no dudó en hacer un símil entre Nicolás Maduro y Sebastián Piñera, al señalar que ninguno respetó los derechos humanos en sus países. Pero pasándonos al frente, otro que salió perjudicado por las encuestas fue Joaquín Lavín. Sí, el ultraconservador que defiende a capa y espada la dictadura de Augusto Pinochet. Y es que Lavín, quien era el favorito de las encuestadoras para ser el candidato de Chile Vamos, quedó relegado por su par neoliberal Sebastián Sichel, con una holgada victoria por más de 15 puntos porcentuales. De hecho, en Las Condes, localidad en donde Lavín fue alcalde en dos ocasiones y que era su punto fuerte en estas elecciones primarias, también perdió una dura derrota para el aliado de Piñera. Sin embargo, si de derrotas hablamos, también nos podemos referir a la convocatoria en estas elecciones. Y es que, si bien la participación ciudadana fue baja, la izquierda puede rescatar que llevó a cerca de medio millón de personas más que la derecha. Pero, volviendo a la jornada electoral, Joaquín Lavín, excandidato presidencial, no tardó en aceptar su derrota, ya que luego de consumarse la victoria de Sichel, el ultraconservador llamó a su par neoliberal para felicitarlo. «Llamé a Sichel para felicitarlo por su victoria», señaló Lavín, con resignación, quien también aseguró con fiereza lo siguiente. «Haremos todo lo posible para que Sichel sea el próximo presidente de Chile». Otro en pronunciarse fue Sebastián Piñera, presidente de Chile y miembro de la coalición Chile Vamos, quien, después de votar en horas de la mañana, mencionó con seguridad lo siguiente. «Tengo plena confianza de que el candidato de Chile Vamos estará en primera y segunda vuelta». Es por eso que, debido a estas declaraciones con tinte ganador por parte de Piñera y Lavín, es necesario hacerse la pregunta. ¿Quién es realmente Sebastián Sichel? Pues bien, vamos a descubrirlo. Bueno, ahora, del otro lado, Sichel, ya pues con él no hay mucho que hablar, ¿no? Este es «I love you, Pinochet». «I love you, Pinochet, ministro de…» Acá tengo algunos datos de este señor, ¿ah? A ver, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento y Producción, ministro de Desarrollo Social y la Familia, y presidente del Banco del Estado de Chile. Bueno, ha sido un viejo amigo y funcionario de Pinochet-Piñera. ¿Por qué será que estos dos sujetos siempre me… Pinochet-Piñera, la misma cosa. Bueno, Giselle es un viejo amigo de Pinochet y ha sido parte, ¿no? Entonces, hay quien quiera votar por él, ya sabe a lo que le apuesta. Luego de hacerse efectiva la victoria de Sebastián Sichel en las elecciones primarias de Chile Vamos, los elogios de la derecha no se hicieron esperar. Pero, ¿cuáles son sus intenciones de llegar a la presidencia? Pues, en primer lugar, debemos saber que Sebastián Sichel es un fiel admirador de Sebastián Piñera. Tanto así, que en el segundo gobierno del neoliberal, el actual candidato por Chile Vamos llegó a ocupar hasta tres cargos públicos. Los cuales fueron vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, ministro de Desarrollo Social y Familia de Chile, y presidente del Banco del Estado de Chile, la misma cantidad que su par neoliberal, Joaquín Lavín. Esto ha sido tomado como motivo de orgullo por Sichel, quien no ha dudado en darle las gracias al neoliberal. Si no hubiera sido, su ministro no habría llegado hasta aquí, señaló el candidato. ¿Acaso Sichel pretende ser una versión miniatura de Piñera? Tal parece que sí. Y es que, en otra declaración, Sebastián Sichel defendió al modelo neoliberal chileno. El modelo económico actual es favorable a las empresas, y esto lo podemos mejorar desde adentro. Fueron las palabras del mini Piñera. Con todo lo expuesto, es fácil llegar a la conclusión de que Sebastián Sichel es la última esperanza de Sebastián Piñera y toda la cúpula neoliberal para continuar adueñándose de Chile. La pregunta es, ¿le alcanzará para ganar las elecciones de noviembre? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.